Esa curiosa, hace un ratito andaba leyendo un libro de un tal Kugler, Richard Kugler, es un experto en National Security, en Seguridad Nacional, en Defensa Nacional, ok? Son cosas que a mí me gustan, son libros de 750 páginas, 800 páginas, este tiene como 700 páginas. Pero no lo voy a terminar todo, de los pocos libros que leo capítulos que me interesan y cosas que me gustan, pero me puse a pensar a propósito de un tema tan particular, como Defensa Nacional, algo que yo les hablo mucho a ustedes, ok? Y que es muy importante, para cualquier nación, para cualquier reino, para cualquier principado, para cualquier república, ok? Pero el tema que me convoca a estar con ustedes, el tema que trajo a colación este video, no es otro que me puse a pensar a propósito de lo jodido que es venir con un tópico, ok? Es que aparezco un tópico y poder trasladarlo a un video, no es fácil, ustedes creen que es fácil venir y hablar todas estas dificultades y plantearles temas, tratar de convocar a la gente y que la gente te siga y te escuche, que preste atención, no es fácil, no es fácil. Tú, Pedrito, que me estás escuchando, tú, Gisela, tú, Catalina, tú, Germán, tú, Francisco, tú, Mónica, que me están escuchando, gente que no conozco, pero estoy tirando a abrazar, nombres, pónganse a grabar un video y cuélguenlo en YouTube para que vean que a nadie le interesan las cosas todas, a nadie, lo que tengas que decir, por más que tu vida sea muy divertida o una tragedia, a nadie le interesa, quiero dejar esto muy claro, a nadie le interesa tu vida personal, a nadie, a nadie. Cuando te plantas en YouTube y sacas adelante un tema, ese tema tiene que o educar, o entretener, o sorprender. Bueno, son tres razones por las que un sujeto de la audiencia va a involucrarse con YouTube. Tiene que tener un interés, ese interés tiene que ser satisfecho, esto es un poco de ventas, ¿ok? Si tú no satisfaces ese interés en la audiencia, no te van a seguir, no les va a interesar lo que tienes que decir o lo que tengas que decir, ¿ok? Entonces, yo me ponía a pensar a propósito de todos estos videos que grabo para ustedes. No, claro, yo, de alguna manera, obviamente, es una cararsis para mí poder hablar de las cosas que me pasan y cómo veo el mundo y cómo entiendo el mundo. Y ustedes se dan cuenta que, claro, yo entiendo el mundo de una manera diferente, obviamente, ¿no? Parto de principios que son un sine qua non en mi vida, yo soy monarquista, republicano o monarquista, con fuertes tendencias libertarias. Eso queda claro, ustedes lo saben. Saben que voy a buscar la presidencia del Perú para el 2026, voy a esperar que acontezcan todos estos incidentes que van a acontecer pronto. Y yo voy a ser candidato, tengo una situación personal en casa que no me permite salir al exterior. No puedo salir ni siquiera a una ciudad cercana, a la ciudad de Miami Beach. Con las justas puedo estar dos o tres horas fuera de la casa, ¿ok? Pero eso era lo que a mí me inquietaba, si se quiere, ¿no? Que de alguna manera mi audiencia piense, piense que es muy fácil hacer estos videos. No es fácil. Tienes que tener un reducto. En mi caso personal, yo tengo un reducto que es un acopio, ¿ok? Es un acopio de mucha información que se ha ido apilando, ¿ok? Se ha ido agolpando ahí a las puertas de mi cerebrito, ¿ok? Mi cerebro es como el de ustedes, es un cerebro que está esperando que le metan un pase a la padula, ¿ok? A pesar de la eliminación, yo ya estoy pensando en las cosas que se vienen para más adelante. En ventas, una vez que algo no sale, inmediatamente pensamos en el próximo lanzamiento, ¿ok? De esa manera nos manejamos. Entonces, yo les decía, a propósito de cómo está armado mi cerebro. Y la información que yo comparto con ustedes no es información que yo recojo de manera circunstancial. Es información que viene, por supuesto, acopiada de décadas atrás, ¿ok? Y claro, yo cometo errores, yo cometí un craso error en un video que para mí es un video fundacional de todo mi canal, ¿ok? La historia se repite, no me acuerdo cómo, pero tiene que ver con geopolítica internacional en 30 minutos, algo por el estilo. Y cometí un craso error, pero claro, una peroratra de 30 minutos o algún error vas a cometer. Por eso yo siempre les digo, corríjame si estoy equivocado, corríjame si estoy equivocado. Y este muchacho argentino, Fer, Fernando, me corrigió, me corrigió un error, pero es una cosa que hasta yo me asusté del error que había cometido. Consigné el mar Egeo en Indonesia, Tailandia, por ahí. No, es parte de toda la lectura griega que he tenido siendo muy jovencito. Yo leía a los griegos siendo muy jovencitos. Por ahí me interesan un poco los estoicos últimamente, pero no, yo no regresaría a la lectura de autores griegos. Tendría que ser una necesidad perentoria, si se quiere, pero no lo haría, no lo haría. Pero cometí un craso error, el mar Egeo es parte de toda la literatura griega. Y ahí lo consigné, pero porque claro, te agotas en 30 minutos, puedes decir una estupidez. No voy a decir que en el mundo hay 1200 países, obviamente, eso sería una barbaridad. Pero uno que otro error cometes, obviamente. No porque no conozcas o porque desconozcas o porque seas bruto, porque seas un tarado, porque seas imbécil. O porque seas un atorrante. Cometes errores porque estás en una peroratra de 30 minutos y, vamos, ¿quién no se equivoca? Todos nos equivocamos. El tema es que, bueno, lo sepas corregir, obviamente, ¿no? Y que sea parte de una integridad de tu pensamiento, de un pensamiento sistemático, ¿ok? Y que la audiencia sepa que has cometido un error, simplemente. Pero independientemente de ese graso error, que fue un error, este, espantoso, yo comparto con ustedes el mundo que me toca observar. Hoy estoy libre, hoy no trabajo, gracias a Dios. Me puedo dedicar a la lectura, atender a mi esposa. De repente salgo un ratito a escuchar un poquito de música. Me meto al highway y escucho música, todo, trampo. Estoy escuchando Creed. Creed es una banda que a mí me remite a momentos muy alucinantes. Cuando salía, cuando Creed salió junto a Linkin Park, a Nico Beck. ¿Qué otras bandas salió? Oh, salieron muchas, salieron muchas, muchas bandas en ese momento. Son los early 2000s, late 90s. Bush, Bush, canadiense, salió justo en ese tiempo. Sí, se dio la formación también de los Foo Fighters. Los Foo Fighters creo que venían un poquito más atrás. Porque claro, es parte de la edición de la banda. Porquería de banda, de banda, nunca me gustó ese tipo de música. Lo siento mucho, Seattle, Washington. Seattle, Washington. Pero no me gusta ese tipo de música, a mí no me gusta. Nunca me gustó Living Branch, ni Pearl Jam, ni nada de esas bandas. Nunca me gustó eso. Prefería quedarme con el glam, el rock glam, el heavy comercial de Poison, de Rat. Esas bandas un poquito más. Y antes estuvo Matri Crew. Es una banda que me parece espectacular. Qué pena que terminaron muy mal, terminaron muy mal. Y antes estuvieron los Chili Peppers. A quienes casi los veo en Los Ángeles. De Whisky a Go Go's, imagínense. Yo he estado ahí, es una cosa increíble. Una cosa increíble. Y no es un viejo mierda que está hablando del pasado. La música actual es muy mala. Muy mala que está la música. Esta música indie. A mí me da tanta pena, loco. A mí me da tanta pena. Es malísima esta música. Y la música electrónica, llena de DJs, es otro... Es un escorbuto, loco. Es la verdad. Es un escorbuto. Es otra cosa muy escorbuto. Pero, bueno, lo que yo les he contado a ustedes. No es fácil, loco, entretener a la gente. No es fácil que la gente esté pendiente de lo que vas a decir. Cómo lo vas a decir. Cuánto vas a decir. De qué manera lo vas a decir. A quiénes vas a mencionar. Claro, yo no me puedo poner a mencionar autores o cosas por el estilo. Porque la gente se pierde. La gente se pierde. Obviamente. Y está bien. Está bien. No todos pueden tener el reducto académico que yo tengo. Yo tengo... Es un reducto académico valioso. En Perú deben haber... De mi nivel, 25 o 30 personas. Pero no tienen mi capacidad. Hay mucha gente que sí, sí. Tiene el nivel que yo tengo. Hay mucha gente que lo tiene. Pero no tienen mi capacidad. Mi capacidad está por encima. Y lo digo con mucha soberbia, ojo, eh. No tengo ningún... Y lo digo sin miramiento. Porque lo que yo busco es el bien común. Detrás de las personas. Yo soy una persona lograda. Yo no necesito nada de esas cosas. Justo se me parece un cuervo, carajo. Los cuervos son espantosos. A mí dos cuervos... Uno me golpeó y me pasó una cosa espantosa. Me golpeó con el ala. Ahí en la Collins y la 20 y pico. Y cada vez que un cuervo me grita, algo malo va a pasar. La última vez fue hace como dos, tres semanas. Dos semanas. Un cuervo me gritó... Desde una de estas palmeras. Y a mi esposa le apareció una bursitis en el brazo izquierdo. Lo que tuvimos que ir al hospital al día siguiente. Y para todos eso fue un fin de semana horroroso. Anyway. Hay gente que tiene mi nivel en el Perú. Me estoy reduciendo al... En Chile... En Chile deben haber 60 personas que tienen mi nivel. En la Argentina deben haber unos 150, 125 que tienen mi nivel. Pero no tienen mi capacidad. Ahí está la diferencia. Ahí está la... Yo saco... Yo resalto la diferencia a partir de mi capacidad. Y de la visión que tengo del mundo, por supuesto. Yo tengo una visión completamente diferente. Y que es una visión completamente proactiva. Y para sacar adelante a una nación. Que en este caso se trata del reino del Perú. Del imperio peruano. Nunca. Escúchenme. Nunca hemos dejado de ser un imperio. Jamás. No importa que tengamos 200 años de república. Nunca hemos dejado de ser un imperio. Eso nadie. Nadie nos ha quitado nuestra dignidad. De ser siempre un imperio. Pero además. No se olviden. Somos una gran civilización. Eso es muy importante. Eso es lo que quería compartir con ustedes. No es mucho tema. Quiero volver a la lectura. Es mi día libre. Después salgo a meterle un click. Que está animal. A todo trapo en mi... En mi Full Ranger. Que está. Que corre. La Full Ranger. La estoy pisando. Es una cosa que... ¡Bum! Yo cuando entro a la 95. A la I-95. Llego un momento que la estoy conduciendo. Le meto 15. Y empiezo a sentir que se eleva esa máquina. Es una cosa increíble. Se eleva. Y al costado tengo el MIA. El Aeropuerto Internacional de Miami. Es una cosa increíble. Y después entro por la Julia Tartell y regreso. Es una barbaridad esa máquina. Es una cosa increíble. Una cosa increíble. Hace poquito se me acerca un flaco de mi mismo piso. Y me dice... Miguel, te pago cash por tu departamento. ¿Cuánto quieres? No quiero nada, loco. Yo soy feliz. Ahí conocí a mi esposa. Ahí nos conocimos. Hace 16 para 17 años somos muy felices. Independientemente de lo que pasó. Este departamento no tiene valor. Me están ofreciendo la guita que ustedes se pueden... No tiene valor. Hay ciertas cosas que no tienen valor. Cuando eres una persona ya lograda. ¿Ok? Cuando no eres una persona lograda. Que estás en un estadio en el que estás avanzando. Y quieres o deseas. B. Estás en A. Deseas B. Deseas C. Deseas D. Deseas F. Es otra cosa. En mi caso personal, loco. Yo estoy viviendo el Nirvana judío cristiano. Men. No necesito un carajo. A mí no hay nada que me pueda... Ninguna manzana, pera. Kiwi. Palta, toronja. No le digan aguacate a la palta, por favor. Mexicanos de mierda, la cagaron. ¿Cómo le pueden decir a la palta aguacate? La verdad. Yo no necesito nada de esas cosas. Pero sí, sí, sí. En Chile hay como 65, 70. Que tienen mini bill. Mini bill. En el Perú 20, 25. Y en la Argentina 120, 150. Pero no tienen mi capacidad. Para tener mi capacidad, tienes que tener un ADN especial. Soy un soberbio de mierda. ¿Qué mierda? Lo hago para beneficio de mi país. ¿Qué necesito? Yo no necesito nada. Ni siquiera necesito logros. ¿Para qué? ¿Qué te van a hacer así? Así se le hace a Dios 24 ancianos en el trono del cielo. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Le dicen. Nosotros los seres humanos, locos, somos un pan con mierda. Te meten a un habitáculo y te incineran. O si no, te meten Six Feet Under. Una canción de Creed. Te enterran ahí. ¿Cómo serán en Sudamérica? Dos metros abajo. Ya está, loco. Se terminó tu vida. Se te empiezan a podrir las uñas. El cerebro. Los huesos. ¿Qué mierda? No somos nada. El de arriba es el creador de todo. Adonai. Jehová Jairé y Jehová Rafa. El Dios judío cristiano. Yo soy el que soy. Yo soy el que soy. Qué loco, ¿eh? Nosotros somos unos zapatos. Unos zapatos. Pero ahí, en ese mundo de zapatos. Yo tengo en el Perú 25 que tienen mi nivel. Pero no tienen mi capacidad. No tienen mi visión. Es por eso que en estas elecciones que se vienen para más adelante, yo apunto al 2026. Yo tengo cosas que resolver todavía. en la ciudad de Miami Beach. Yo voy a ser un candidato de fuerza. Que, por supuesto, va a salir a resaltar la diferencia del nivel entre los candidatos y mi persona, obviamente. ¿No? Eso queda claro. Eso queda claro. No es lo mismo. Yo tengo una visión completamente diferente del mundo. Yo entiendo lo que es esta mierda. Esta mierda es un pan con mierda. Se los voy a anunciar. Esta mierda es un pan con mierda. Lo que ustedes están viendo en Ucrania, yo se los anuncié hace tiempo atrás. El mar de Grau. Presente. Arriba, siempre arriba. José Quiñones. Mi viejo no se equivocó. Desde niño me equivocó con el tema de Quiñones. Desde niño. Loco de mierda. Se metió a la biblioteca. Del Ministerio Aeronáutico. ¿Cómo es el Ministerio de Aeronáutica? A leer toda la bibliografía de Quiñones. Una cosa increíble. Claro, mi abuelito voló con Quiñones, obviamente. Pero no simboló. Mi abuelito cae en la guerra del 41 con el Ecuador transportando provisiones en Yurimaguas. No es héroe nacional, ni menos, ni tampoco héroe de la Fuerza. Aunque se nos prometió a la familia que el aeropuerto de Yurimaguas iba a llevar el nombre de mi abuelito. No sé qué fue lo que pasó. Mi padre pasó al retiro y eso nunca se cumplió. Tampoco es importante. Nada de eso. Lo importante es que el mar de Grau presente. Arriba, siempre arriba. José Quiñones. ¡Pide el Perú, carajo! ¡Mierda! Vamos, que vamos a llegar al siguiente mundial. ¡Dale con todo!